¿Es Dominic? Sí Vamos a conocer al sexto vecino ¿Están preparados? Tengo mucho miedo Tres, dos, uno ¡Hola bebé! ¡Tenga Minecraft! ¡Hola mi amorcito! ¿Qué estás jugando a Minecraft? ¡Otro niño rata más! ¡Esperate! ¿Llegó solo? O sea que hoy en día los niños tienen... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Déjame hablar, carajo! ¡Déjame hablar, carajo! ¡Que te calles! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú también callas! ¡Hola! Tengo de Minecraft y de Toy Tori Cuato Este es Funky y este es Wui y este es Homero No puede ser lo inteligente que es este niño Una pregunta, ¿vos estás jugando a Minecraft? ¡Sí! O sea, ¿sos niño rata? ¿Eh? ¡Tíoño! ¡Tí! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Déjame, responda! Alguien ha tocado timbre ¡Vámonos! ¡Yanky! ¡Yanky! ¡Nos volvemos a ver las caras nuevamente! ¡Vámonos! ¡Nos traicionó! ¡Nos traicionó! ¡Vámonos ustedes! ¡Néstate, animámonos! ¡Nos traicionó! ¡Yanky! ¡R acompañaó! ¡No! ¡Vámonosぶ alquiler! ¡Nos traicionó! ¡Una cita! ¡Nos traicionó! ¿Ese es guaguá? ¡Adelante, Yankee! ¡Yanky! Tenemos un nuevo vecino el día de hoy ¡Contigo, Yankee! Dominic, el hermano de Galletita y Piculín Hola Yankee Hola Hola Yankee Hola Yankee No importa, él es así No te preocupes